¿Conoce usted a este elefante? Le daremos una pista. Es el símbolo de la primera marca de acumuladores en México. Es más, lleva grabado el lema que lo ha distinguido por más de 40 años. ¿Lo adivinó? Este señor elefante es el símbolo de los acumuladores Monterrey. Los acumuladores que con su nueva fórmula AM20 le dan ahora 20% más de duración. Máximo rendimiento y larga vida con el acumulador Monterrey. Identifíquelo, es el único que es blanco. ¡Gracias!